Ya está aquí Cómo Cortar a tu Patán. Es experta, especialista en deshacerse de patanes. Y mi reto más grande es... mi hermana Natalia. ¿Por qué estás con ese güey? Porque lo amo. ¡Leo! ¡Qué onda! Lo que nos faltaba, Nati. Un vago disqueactivista yogui. A ti te hace falta meditar más. Es mi compañera de meditación. El consultorio de la doctora Amanda Lozano está abierto y la terapia está a punto de comenzar. Sí, exacto. Una consultora antipatanes que detecta los síntomas de los patanes, detecta los hábitos, las dinámicas, ¿sabes? de la relación. Sí, las conductas. Y hace una estrategia como para ajusto a esa dinámica cómo romperla y ayudarle a alguien a que lo haga. Orientar, exacto. En darles como una terapia que consiste en hacer este compendio de reglas, tips, ¿verdad? Observaciones y también estrategias de decirle, bueno, pues hace esto, hazte por aquí. Como para ayudarlas a dar ese gran paso que no se atreven a dar por ellas solas. Porque a veces también estás en una relación de esas, ya te tienes que salir y a veces sí necesitamos ayuda de alguien que te diga, bueno. Pero, obviamente, todo desde el punto de vista de la comedia. La comedia protagonizada por Mariana Treviño, Christopher Ockerman, Camila Sodi y Sebastián Zurita hace un profundo análisis de las mujeres y las relaciones que mantienen con los patanes. Pues así es, hemos visto películas donde hay patanes, pero este es específicamente para todos esos patanes, ¿no? Para todas aquellas chicas que quieren deshacerse de esa persona que ya no quieren a su lado. Y aquí la experta de los patanes, una comedia muy divertida, diferente en estética, una propuesta fresca por una directora mexicana y muchos talentos de mujeres que hay en esta película. Tenemos que estudiar muy bien la psicología del enemigo. Es egoísta, narcisista y machista. Vamos a convertirte en todo lo que ella quiere y él no le da. El pelito de Bob Ross y la chancla neoliberal se tienen que ir. La verdad que sí, o sea, es parte del proceso de la vida de los encuentros que tienes con gente y también los desencuentros. Y en esos desencuentros, pues siempre hay formas que te tratan de una manera que no te gustan. Y a veces andas con alguien y descubres que tampoco te gusta cómo te tratan y que llevas mucho tiempo aguantándolo. Entonces, lo que sucede en esta película y lo que está padre es que justamente se trata de ser consciente de que ya. O sea, no tienes por qué tolerar ciertas cosas que no te gustan, que no te hacen feliz. Y bueno, la comedia gira en torno a esa reflexión compartida. Personajes clave con los que el público se identificará. Cómo cortar a tu patán es un retrato de la vida misma hecho película. Personajes. Leo es un aventurero. Le gustan mucho las redes sociales. Tiene todas estas causas humanistas y sociales que las expresa a través de las redes. Entonces, es vegetariano. Es todo lo contrario a Amanda. Son polos opuestos. Y él está enamorado de la hermana de Amanda, que es el personaje de Camila Sodi. Y se ve envuelto en un juego que al principio dice ¿Quiénes son estas bolas de locos? Porque parecería que es el más terrenal, el más aterrizado, el más consciente dentro de lo que sucede en la historia. Pero vas viendo que también este personaje hippie, de alguna manera, le hace bien el orden también. Aprende muchas cosas de todos estos personajes. ¿Cómo cortar a tu patán? La verdad es que nosotros apenas vimos la película en Los Ángeles y veíamos ahora sí que los resultados en latinos y tanto los que no eran latinos. Muchos eran americanos, leían los subtítulos y se reían. O sea, es una temática universal, ¿no? Entonces, todo mundo quiere... Nos da ese morbo de saber qué pasa en las relaciones, ¿no? De la amiga que le dice a la otra oye, termínalo porque no te conviene o ese tipo de cosas. Es muy interesante. Y también, ya viéndolo más a profundidad, sí, tienes cuatro personajes, los cuatro personajes principales que están, de alguna manera, en una zona de confort y una situación que se da entre todos los hace madurar a todos, ¿no? Este viernes, ¿Cómo cortar a tu patán? Llega a todas las pantallas de cine de nuestro país. No se pierdan Cómo cortar a tu patán el 13 de octubre en cines. Exactamente, los esperamos. Se van a divertir. Vi cómo ves a Natalia. ¿Te gustaría estar con ella así como un poquito más que amigos? Tiene güey y está muy vinculado a tenerla. No, está con ese idiota porque no hay mejor oferta en el mercado. ¿Y yo qué tengo que ver? Tú puedes ser esa mejor oferta. No puedes manipular el amor. Por supuesto que puedo.